Niña sin ti Ya no valgo pa' na' No tengo ganas de na' De na' que hablar Tengo ya Los caprichos del amor Que lo tuerce todo Todo y todo Eso es Amo ya te voy a contar Que no suelo llorar Me suelo aguantar Pero esta vez es diferente Quería apostar Sin más que hablar Darte mi corazón Todo y todo Eso es Amo ya Voy a llorar Si te miro porque muero por hacerlo Cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía De este tonto pobre hombre enamorado Si te miro porque muero por hacerlo Y cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía De este tonto pobre hombre enamorado Como duele parecer que voy a morir Como duele niña porque tú no estás aquí Hay que ver como tengo yo que estás así Sin pie, sin mano hoy yo pierdo la razón Niña sin ti Como duele parecer que voy a morir Como duele niña porque tú no estás aquí Hay que ver como tengo yo que estás así Sin pie, sin mano ya no tengo corazón Niña sin ti Niña sin ti Y ahora te diré las cosas claras y a la cara No me importa perder el poco orgullo que le queda a un hombre fiel Y a sus principios de entregarse en cuerpo y alma Cuando se enamora de una mujer Ya me da igual, debéis saber Que por mucho nombre y disco yo confirmo que Un par de lágrimas derraman, pasean por mi cara Soy un tío, me río de mi mismo Y si te miro porque muero por hacerlo Y cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía De este tonto pobre hombre enamorado Y si te miro porque muero por hacerlo Y cuando lo hago muero por haberlo hecho No encuentro palabras que describan la agonía De este tonto pobre hombre enamorado Enamorado Como duele parece que voy a morir Como duele niña porque tu no estas aquí Hay que ver como tengo yo que esta así Sin pies, sin manos o yo pierdo la razón niña sin ti Como duele parece que voy a morir Como duele niña porque tu no estas aquí Hay que ver como tengo yo que esta así Sin pies, sin manos o yo pierdo la razón niña sin ti La locura de sentirme feliz y triste a la vez pensando en la misma persona Recuerda momentos, caricias entre nosotros Y el nudo en la garganta vuelve a aparecer Creo que hasta nuestras lágrimas que recorren la mejilla de cada cara se quiere Felicidad, tristeza es nuestra historia Tú y yo y por eso también la quiero En fin, a día de hoy Te miro porque muero por hacerlo Y cuando lo hago, suspiro